Siempre me da un like, no le tiro pa' atrás Y si le doy un toque, se motiva sin necesidad de hablar Siempre me da un like, no le tiro pa' atrás Y si le doy un toque, se motiva sin necesidad de hablar Dicen, you say, dale, duro, quiere más Se me pega pa' atrás, cuando me ve ella le mete el criminal, el criminal Dicen, you say Estamos viendo Tushona Click Hola mi gente, Buenaventura y esto es Tushona Click Estamos viendo Tushona Click El día de hoy venimos cargados de música, entretenimiento y de mucho, mucho contenido El cual a usted, como televidente, le va a gustar Hoy vamos a hablar primeramente de lo que se viene, el festival folclórico Se viene el gran concierto del festival Y muchas cosas que a usted le va a encantar Entonces, antes de iniciar, vamos a hablar de los líderes que están trabajando por la comunidad Y queremos mostrarles lo que están haciendo esos líderes incansables Esas personas que día a día trabajan por la comunidad sin importar nada Y es por eso que hoy vamos a hablar de Gilberto Oiga, eh, eh, perdón, perdón Ya me estoy diciendo que Gilberto se está roce en la cabeza Pero hoy vamos a hablar del Edil Edilberto de allá Alfonso López, Pumarejo De verdad, estamos orgullosos de un Edil de la localidad número uno Que está trabajando por la comunidad Así que vamos a mostrar lo que hizo Edilberto el día de hoy Estamos viendo Tu Zona a Click Hola, bienvenidos una vez más a una obra social en la localidad Isla del Cascajal Mi nombre es Edilberto de Viveros Valencia Y te cuento lo que hicimos el día de hoy Hoy vamos a hacer una actividad social que trata lo siguiente Hemos detectado en la localidad Isla del Cascajal algunos puntos críticos Los puntos críticos se refieren a que algunas personas han puesto algunos lugares de la localidad Isla del Cascajal A arrojar escombros o residuos sólidos de manera continua o constante Por esa razón, en la localidad hemos detectado algunos puntos críticos Entonces tenemos 1. El punto crítico del hospital del Jorge por urgencias 2. El punto crítico de la entrada de consulta externa del hospital 3. En el barrio Lleras tenemos algunos puntos críticos Y es Calle Palmeras, Calle La Capilla Y en la fotografía de los marejos tenemos un punto crítico muy importante Que es en la cancha De igual manera, hoy se llevó a cabo una jornada especial De la limpieza y adecuación de algunos puntos de la escuela María Goretti del barrio El Firme Por esa razón decidimos hacer una jornada con o en compañía de la empresa BMEA Con el fin de poder hacer las jornadas y recoger todos los residuos sólidos de unos puntos específicos Y luego pasar a recogerlos Por esa razón les mostraremos de manera detallada cada uno de los apartes Cada uno de los lugares donde fuimos a hacer la labor en compañía de la comunidad La BMEA y quien les habla es el servidor Edilberto Vivero Valencia Por esa razón les pedimos lo siguiente ¿Invitamos a la comunidad o hacemos un llamado a atención? Sí, hacemos un llamado a atención a la comunidad Porque vemos que la comunidad está siendo indolente Con sus espacios recreativos y lúdicos Está usando sus espacios para poder llevar residuos sólidos a otros lugares Y coafeando estos espacios Por esa razón el llamado es que la comunidad no arroje residuos sólidos en lugares públicos Y tampoco arroje escombros en estos lugares Invitamos a que llamen a la empresa BMEA Y le hagan un horario específico para poder recoger los residuos sólidos en las viviendas Y hacer un cronograma de recolección de residuos sólidos o escombros en lugares específicos Para poder pasar el escombro de la casa al lugar que exponga la BMEA en la ciudad de Buenaventura Así hacemos que esta comunidad, que esta localidad de Cacajal Que estos barrios y comunas estén cada vez más limpios y seguros para cada uno de nosotros Muchas gracias Estamos viendo Tu Zona Click Nosotros ya sabemos que es Nido Pero hoy le estamos preguntando a los vallecaucanos a ver que nos dicen ¿Para ti que es Nido? Nido para mi es un espacio acogedor que agrupa justamente eso que anida Para mi Nido es un distrito de innovación e inteligencia Es una casa empresarial que agrupa diferentes movimientos empresariales hablando de innovación Oye, ¿para ti que es Nido? Es una plataforma para crear, para diseñar y sobre todo para estar seguro Nido es un espacio para nuestros emprendedores de la región Es un espacio de relacionamiento de networking para los emprendimientos del Valle del Cauca ¿Qué es Nido? Es emprendimiento Nido es un lugar seguro para crecer ¿Qué es Nido? El centro de crecimiento del emprendimiento Yo creo que Nido se crea como para ser ese epicentro del ecosistema empresarial del Valle Creo que acá van a converger todos los actores para que de verdad puedan surgir las nuevas ideas, las nuevas empresas Creo que ese es el lugar donde el emprendedor soñaría o debería soñar estar en el Valle La plataforma de internacionalización para todos los emprendimientos y empresarios de base tecnológica El Valle del Cauca es un nido de oportunidades para los emprendedores ¿Y vos? ¿Quieres saber más? Visita nuestra página web Desde pequeño he querido ser médico Y cuando me gradué hace años atrás y que hice el IFES y todo eso, el puntaje no me alcanzó Entonces yo dije, ese fue el sueño de la medicina, de la salud y todo esto Pero se abrió acá en el Águila la posibilidad de estudiar un curso con el SENA, salud Un curso de un año y yo dije, tengo que aprovecharlo Por ahí arranco y empecé por ahí Vivir en un pueblo como este pues es muy bueno Pero en temas de oportunidades es difícil Creo que muchas personas al igual que yo no hemos tenido esa posibilidad de poder terminar una carrera De culminar nuestros estudios Y a lo que vi, a la información que leí en la plataforma, a lo que escuché pues acerca de DigiCampus Creo que nos da esa posibilidad Y muchos jóvenes, yo sé que muchos al igual que yo, vamos a poder aprovechar la oportunidad Y finalizar nuestras carreras que hemos soñado siempre Estamos lanzando NID Pero ¿y qué es NID? El Distrito de Innovación e Inteligencia Artificial o NID Es, como su nombre lo dice, un lugar seguro de apoyo, asociatividad y colaboración Donde crecen las ideas La innovación La tecnología Y el desarrollo Y eso, ¿a quién me interesa? Si eres emprendedor y tu negocio tiene base tecnológica NID es el lugar perfecto para ti La Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Cali y la Cámara de Comercio Se unen para apoyar aquellos emprendimientos que quieren volar en el Valle del Cauca En NID crecen las grandes ideas Los grandes proyectos Y la innovación Aquí vivimos en nuestro propio paraíso El paraíso del presente y el futuro De la felicidad De la naturaleza De la educación El trabajo El bienestar De la biodiversidad La salud Y el deporte Ese lugar se llama Valle del Cauca El paraíso Donde toda la vida volveríamos a nacer Estamos viendo Tu zona a click Bueno y antes de seguir con la canción recomendada Con los youtubers Y todo ese contenido audiovisual Vamos a felicitar Oiga A el edil Número uno De la localidad Isla de Cascajate Cumplió años En días anteriores El edil Darwin Sinisterra De verdad mi hermano Feliz cumpleaños Te mandamos un abrazo Todo el equipo de Cadeles Producciones Directamente para ti Toda tu familia Que sea Dios bendiciéndote En tu camino El edil Darwin Cuero Sinisterra Cumplió un año más de vida Por este motivo tan especial Lo felicitan Su hija Débora Alejandra Cuero Y su madre Emilsen Sinisterra Campas Que Dios te bendiga En este día tan especial Te deseamos Paz Amor Y alegría Que no te falten Razones Para sonreír Y que la gracia Del señor Te acompañe Este año Que comienza Felicidades Bueno y después De escuchar Estas felicitaciones Del señor Darwin Sinisterra De verdad Tu hermano Un abrazo fuerte Y también Quiero felicitar A los ediles De la junta Administradora local Isla de Cascajate Que está trabajando Día a día De la cabeza Del alcalde Hanner Arboleda Y también De la cabeza De su presidente Juan Guillermo Oiga Ese presidente Se la está abogando Toda por la comunidad De verdad Que la alcaldesa Distrital Ligia Del Carmen Córdoba No se equivocó A elegir un equipo De trabajo Tan diestro Tan bueno Porque es Es algo De resaltar Cuando han pasado Necesidades En la ciudad Ha salido Llega Cascajate Su alcalde Los ediles La comunidad Abrazar Todo ese tipo De cosas Que ha pasado Y es muy bueno Saber Que hoy Tenemos Ediles En la localidad Uno De talla Nacional E internacional Porque están Trabajando Por conseguir Grandes proyectos Esta es la señorita Diana Está Jorge Sinisterra Está el señor Jefferson Caicedo Está el señor Jason Está Marín Manchico Está Mi querida Edilesa Esa mujer Que está también Trabajando Por la comunidad Mejor dicho Están Todos los ediles Los 11 ediles Trabajando En pro De la comunidad Así que Ahora Vámonos Con la canción Recomendada Oiga Vamos a bailar Radio Con esta canción Recomendada Estamos viendo Tu Shona Click En la esquina Anda Marta Ella quiere Que la choque Junto con sus amigas Forman todo el despelote Después de par de tragos Se le sube El sofoco Y que la coja Y que la encho 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 Que la coja Que la Que la Que la coja Y que la encho Estos son amores Mi amor Amores 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 Que me acabo De los que ahorcan Amores Que fe Amores Que doy Amores Que matan Oye Tozica Estos son amores Amores Que matan De los que ahorcan Amores Que fe Amores Que doy Amores Que matan Dame cuerpo Dame cuerpo Dame cuerpo Bebé Dame cuerpo Bebé Dame cuerpo Bebé Dame cuerpo Dame cuerpo Bebé Dame Cue 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 Por ahí anda Marta Anda con un mochito Cuando camina Se le ve todo riquito Por donde pasa Los deja todo bobito Voy a hablarle yo Antes que le callan Los tipos Ella está buena Y anda con sus amigas Ella le gusta Que los tipos La persigan Y si no la porta Que mejor haga la fila Que le hable claro ¿Y qué le pasa? Pues su liga Es un amor Que mata Amor debatido Es un amor Que mata A cualquiera traiciona Es un amor Que mata Que no crea en cupido Es un amor Que mata Ella tiene su tipo Dame cuerpo Dame cuerpo Dame cuerpo Bebé Dame cuerpo Dame cuerpo Dame cuerpo Bebé Dame cuerpo Dame cuerpo Dame cuerpo Bebé Dame Cue 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 Ella quiere que la enchocle Y se pasa de coqueta Se venda Monstrona Y se ve inquieta Que son amores Amores de contones De fresa con crema Y que no falte De la enchocle Toma Eso es lo que tú querías Toma Marta me llama Todo el día Toma En la casa de tu tía Toma 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 Eso es lo que tú querías Toma Marta me llama Todo el día Toma En la casa de tu tía Toma 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 Amores Amores que matan De los que ahorcan Amores que fan Amores que doy Amores que amacan Oye tosica Son amores Estos son amores Amores que matan De los que ahorcan Amores que fan Amores que doy Amores que amacan Oye tosica Dame cuerpo Dame cuerpo Dame cuerpo Dame cuerpo Bebé Dame cuerpo Dame cuerpo Dame cuerpo Bebé Dame cuerpo Cué, 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 cuerpo bebé. Sonny, sonny off, jajaja. RPM, Mackie R, Dele, Ey Doggy, ¿con quién más? Ah, Tura hasta el fin, Jesús Bo, Boss Company. La de Fama y la de los B.U.U. Jajaja, y el Edi, Jeff Ruppo. Y andamos con el chamaquito de los esquemas. Decirlo, escucha. Decirlo, escucha. Decirlo, escucha. Decirlo, escucha. Decirlo, escucha. ¿Quieres degustar del mejor arroz chino de la ciudad y que se estremezca tu paladar? Ven a Arroz Chino Nuevo Asia y disfruta de nuestros platillos. Chuleta, arroz paisa, combinados, chosué, verduras. Ven y disfruta en familia. Ubícanos en la carrera quinta número 21 en el centro de la ciudad. Contamos con servicio a domicilio a los números 317-656-8539, 320-732-3113. Arroz Chino Nuevo Asia, un deleite a tu paladar. Bienvenidos a Buenaventura, donde la cultura, la música y la tradición se unen para celebrar uno de los eventos más esperados del año. Acompáñanos en este festival folclórico del Pacífico y a coronar la señorita litoral. Será una noche llena de talento, de belleza y mucha tradición. Este festival celebra nuestra gente, nuestras raíces y nuestra tierra. Es un evento que tú no te puedes perder. Te esperamos en Buenaventura, del 18 al 22 de septiembre, para vivir el 34º Festival Folclórico de Buenaventura y el Reinao Señorita Litoral. Buenaventura te espera con los brazos abiertos. Agosto es el mes de las cometas y el canal Telemar te invita a elevar la tuya con creatividad. Participa este 24 de agosto en el Festival de Cometas de Telemar. Premiaremos los dos primeros lugares en dos categorías, la cometa más elevada y la más creativa. El diseño de las cometas debe incluir detalles alegóricos a Telemar o Codicer. Aplican condiciones. Inscríbete con tus datos personales antes del 15 de agosto en el correo concursostelemar.gmail.com Transmitiremos el evento por el canal y nuestras redes sociales. Telemar, más nuestro. Bueno y después de la canción recomendada, vámonos con los influencers, los youtubers, a las personas que están creando contenido el día de hoy aquí en tu zona click. Y ese no es el cañengo. Copa, copa, ¿está libre? Firma, dígame, ¿está libre? Sí, firma. Manito, para que me haga una carrera, hombre, espere, ya me subo. ¿Está libre, no? Ya me subo para que me haga una carrera. Oiga, manito, oiga, manito, usted es el hombre que yo necesitaba, manito. Pues voy a contarle, yo necesito una carrera, papá. La AMBA me está esperando en un motel para que me ayude, papá. ¿Para qué motel, mi paisano? ¿Para qué motel? Para Sol y Luna, papá, Sol y Luna. Sol y Luna, oiga, doce lucitas, manito, doce lucas. Doce lucas, papá. Doce lucas, vale, mi brother, doce lucas. Vamos a hacerle, pues, y yo allá le pago. Algo anda mal. No, pero los chavos, eh, pero necesito verlos, chavos, que yo he escuchado unas historias suyas, manito. Oiga, por ahí miren que usted nació en Datacredito, mi droga. ¡Vamos! No, papá, no me pongan en esa, hombre. Que yo nací en Datacredito, compa. Pa, no, hombre, ¿cuál nací en Datacredito? Imagina que, pues, ¿saben ver las mujeres de un traqueto? Pero que nadie sepa, la en va a pagar, motel, pues, bebida, caballo, tiene esta bebida allá en el hotel, ya me está llamando, que es más, si la cosa sigue con ella bien, a usted le regalo hasta su enemas, papá. Ay, relájese, que lo que viene es bueno. En el más, se reúne en el menos, que hembra con dos pies izquierdo, algo que usted ha conseguido, manito. Oiga, abuelo, que guste el cañengo, manito. Oiga, chao. 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 Nosotros ya sabemos qué es Nido, pero hoy le estamos preguntando a los vallecaucanos a ver qué nos dicen. ¿Para ti qué es Nido? Nido para mí es un espacio acogedor que agrupa, justamente eso que anida. Para mí Nido es un distrito de innovación e inteligencia. Es una casa empresarial que agrupa diferentes movimientos empresariales hablando de innovación. Oye, ¿para ti qué es Nido? Es una plataforma para crear, para diseñar, sobre todo para estar seguro. Nido es un espacio para nuestros emprendedores de la región. Es un espacio de relacionamiento de networking para los emprendimientos del Valle del Cauca. ¿Qué es Nido? Es emprendimiento. Nido es un lugar seguro para crecer. ¿Qué es Nido? El centro de crecimiento del emprendimiento. Yo creo que Nido se crea como para ser ese epicentro del ecosistema empresarial del valle. Creo que acá van a converger todos los actores para que de verdad puedan surgir las nuevas ideas, las nuevas empresas. Creo que ese es el lugar donde el emprendedor soñaría o debería soñar estar en el valle. La plataforma de internacionalización para todos los emprendimientos y empresarios de base tecnológica. El Valle del Cauca es un nido de oportunidades para los emprendedores. ¿Y vos? ¿Querés saber más? Visita nuestra página web. Desde pequeño he querido ser médico. Y cuando me gradué hace años atrás y que hice el IFES y todo eso, el puntaje no me alcanzó. Entonces yo dije, ese fue el sueño de la medicina, de la salud y todo esto. Pero se abrió acá en el Águila la posibilidad de estudiar un curso con el SENA Salud. Un curso de un año. Y yo dije, tengo que aprovecharlo. Por ahí arranco. Y empecé por ahí. Vivir en un pueblo como este, pues es muy bueno. Pero en temas de oportunidades es difícil. Creo que muchas personas, al igual que yo, no hemos tenido esa posibilidad de poder terminar una carrera, de culminar nuestros estudios. Y a lo que vi, a la información que leí en la plataforma, a lo que escuché, pues, acerca de DigiCampus, creo que nos da esa posibilidad. Y muchos jóvenes, yo sé que muchos, al igual que yo, vamos a poder aprovechar la oportunidad y finalizar nuestras carreras que hemos soñado siempre. Estamos lanzando NID. Pero ¿y qué es NID? El Distrito de Innovación e Inteligencia Artificial, o NID, es, como su nombre lo dice, un lugar seguro. De apoyo, asociatividad y colaboración. Donde crecen las ideas. La innovación. La tecnología. Y el desarrollo. ¿Y esto a quién interesa? Si eres emprendedor y tu negocio tiene base tecnológica, NID es el lugar perfecto para ti. La Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Cali y la Cámara de Comercio, se unen para apoyar aquellos emprendimientos que quieren volar en el Valle del Cauca. En NID crecen las grandes ideas. Los grandes proyectos. Y la innovación. Bueno, es grato decirle a la comunidad que se está haciendo todo lo posible por sacar adelante esta ciudad. De verdad quiero hacer un llamado. Y más que un llamado, vamos a pasarla bien en este programa. Porque quiero enviarnos un saludo a Rubencho, que está detrás de esta producción. Ahí manejando el máster de Rubencho. No descansa ni los fines de semana. El Rubencho Castro está de lunes a lunes detrás de Telemar y Codicer. Y también el señor Andrés. Oiga, la gente dura de Codicer está de a uno a. El señor Ferrer no tiene quejas de esos dos hombres. Y también felicitar a nuestro director general del canal Telemar, Luis Antonio Klinger. De verdad, es un excelente trabajo que está desarrollando. Y ojalá lo tengamos por acá por unos 10, 15, 20 años más. Porque las cosas buenas deben durar toda la vida. De verdad. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en el proceso de crecimiento de Susuna Click. Y de K.B.L.S. Producciones. Y antes, quiero mandar un saludito, de verdad. A la gente de La Playita, de Alfonso López Cumarejo, de Lleras. La gente de La Pila, de La Canturrana, Bajo Firme, El Firme, El Agarrido. La Curva, La Virgen, la Comuna C7, la Comuna 5. Que están inaugurando una obra muy bonita. Y todas las comunas de Buenaventura que no se pierdan este programa. Porque ya somos el programa juvenil. Número 1 de Buenaventura, los fines de semana. Quiero felicitarlos por acompañarnos. Ya llevamos prácticamente en el crecimiento, en lo digital. Ya llevamos prácticamente 7 años, tratamos fuertemente. Pero desde que nació K.B.L.S. Producciones en el 2010, vamos haciendo la carrera como una productora digital del Pacífico. Por lo menos. Ahora vamos directamente con el primer noticiero totalmente digital, K.B.L.S. Informa. Dirigido por Luis Enrique Noña, primer periodista digital de Buenaventura. Estamos viendo Tu Zona a Click. Titulares del primer noticiero totalmente digital, K.B.L.S. Informa. Rescatan a 16 personas que fueron hurtadas en el mar del Pacífico colombiano. La alcaldía distrital de Buenaventura y la alcaldía local realizan un recorrido por toda la localidad para verificar el estado de las obras que se están realizando en esta ciudad. Estas y más noticias en el primer noticiero totalmente digital, K.B.L.S. Informa. Dirigido por Luis Enrique Noña, bienvenidos sean todos ustedes al primer noticiero totalmente digital, K.B.L.S. Informa, donde usted encontrará todas las noticias más importantes del Distrito Especial de Buenaventura. Iniciamos el día de hoy con la siguiente noticia. La alcaldía distrital de Buenaventura, en cabeza de la alcaldesa Ligia del Carmen Córdoba y el alcalde local, Haner Arboleda, realizan un recorrido en toda la isla del Cazcajal para verificar los proyectos y las obras que se están realizando en el día de hoy. Es importante el trabajo en conjunto entre las alcaldías y más en la localidad 1 por este tipo de proyectos que se están llevando a cabo, ese trabajo de sinergia, háblanos un poco cómo ha sido el trabajo en desarrollo con el alcalde local de la localidad 1. Yo tengo que decirles que yo estoy trabajando unidas con Dios y con todos los que quieran trabajar conmigo. Hoy hay un alcalde en la localidad 1 comprometido, trabaja día y noche, es muy juicioso, es muy acucioso y aquí lo están viendo, comprometido con su localidad 1, trabajando de la mano de su alcaldesa, de los secretarios de despacho, del pueblo de Buenaventura, de las juntas de acción comunal. De hecho, él fue presidente de su barrio varias veces, así que seguimos trabajando con la comunidad, por la comunidad, por la gente de Buenaventura y es muy importante decirles que su alcaldesa no se cansa. Con el poder de Dios tengo la fuerza del búfalo y la bendición de Dios para que sigamos trabajando. Por Buenaventura. Lo que hay que decirle a la comunidad es que tenemos un gobierno comprometido con el desarrollo urbanismo de este territorio. Entonces, como alcalde local me siento muy contento de que desde la Secretaría de Infraestructura se estén haciendo estas obras importantes para la localidad, que va a mejorar la movilidad dentro de este territorio. Hoy se cuenta con una alcaldesa comprometida con el tema de infraestructura vial, se avisa en este recorrido y otras proyecciones que se tienen para el distrito. ¿Qué significa para usted como alcalde de la localidad número uno que se logre avanzar en este tema? Bueno, siempre lo he sabido que tenemos una alcaldesa comprometida con el desarrollo de Buenaventura y esto fue para Buenaventura, fue lo mejor que le pudo pasar. Haber elegido a la doctora Ligia Carmen Córdoba como alcaldesa de este territorio y recién iniciando el gobierno está demostrando esa gran capacidad de gestión que nos está permitiendo resolver situaciones. Mira, esta obra llevaba año sobre año y no se había hecho la intervención y que solo llegan estos meses que llega el gobierno de la alcaldesa Ligia, pues ya se ven, digamos, las anotaciones dentro del territorio. Gracias por continuar con nosotros y continuamos con el trabajo social que está desarrollando la alcaldía local de la isla Cascajal y su alcalde local, John Hanner Arboleda Olave, donde se realizó la socialización de la construcción y remodelación de la caseta comunal del barrio Santa Cruz. Con presencia de la comunidad del barrio Santa Cruz, ubicada en la comuna número 5, localidad Isla de Cascajal, se llevó a cabo la socialización para la recuperación y adecuación de la caseta comunal de este sector, la cual se encuentra en muy mal estado. La comunidad en el momento hace uso de la caseta, funcionando la escuela del sector, donde asisten los niños del mismo barrio. Bueno, digamos que es un momento especial que la comunidad esperaba, digamos que en este espacio se pudiera intervenir por parte de la administración. Sabemos que los recursos de la alcaldía local son muy limitados, pero también sabemos que hay muchas necesidades en la comunidad y tenemos que empezar a trabajar. Y esta, digamos, es la primera obra que vamos a hacer en este gobierno de la alcaldía local y la cascajana. Hay inquietudes y se resuelven. Sí, la comunidad, digamos, hay como se desconfianza hacia las administraciones que han venido engañando a la comunidad, pero hay que tener en cuenta que esta nueva administración, todo lo que hace lo ha cumplido. Entonces le hemos hecho saber a la comunidad. En última hemos concertado, porque es un proceso de ponernos de acuerdo tanto a la administración como a la comunidad y dejarle claro que es una obra significativa para ellos, porque así lo han expresado, pero que también quiere en seriedad de parte del contratista que se cumpla con los tiempos de ejecución de la obra. Las necesidades son inmensas, los recursos escasos. ¿Por qué se impacta esta comunidad de San Patrimonio? Bueno, dentro de la administración hay que priorizar. La comunidad desde hace años ha venido exigiéndole a la administración que le mejore este espacio, haciendo que desde aquí se hacen las planeaciones comunitarias, pero también desde aquí se hace el trabajo de prevención, que los niños, niñas y adolescentes no se metan a poder al consumo de sustancias psicoactivas, que participen en grupos armados, entre otras cosas que pueden trabajar desde aquí, de este espacio. ¿Alcalde, para dónde se estaría iniciando esta obra? Bueno, esta obra se va a iniciar mediante el próximo martes, estará dando inicio a la obra, después que la comunidad saque algunos enceres que tienen ahí, entonces el contratista estaría arrancando la obra. Sí, claro, pues la verdad es que durante muchísimos años ninguna administración había puesto su grano en arena para que eso se pudiera dar, gracias a esta nueva administración, elegida alcalde de Córdoba Martínez, alcalde del distrito de Durantura, y con Johan y el Albolea, junto con los seguibles que también pusieron de su parte, para que esto se pudiera dar. Es importante esto para nuestro barrio, ya que había sido abandonado por el tema de las administraciones pasadas como huelga y retalco, que en este momento se ha dado la oportunidad de que se venga y se venga la caseta común a nuestro barrio, que tanto lo necesitan los niños. Es en una adecuación donde sabemos que está en muy malas condiciones nuestra caseta comunal, sabemos de que caen goteras, la oportunidad es muy importante porque realmente va a ser con una cubierta nueva, que va a ser de una buena calidad, donde soporte los balones que están aledaños a la cancha, y también la situación de que todos los espacios van a quedar de calidad, como lo muestra ahí el proyecto. Bueno, primero que todo, vamos a desmontar la cubierta, vamos a desmontar ese cielo falso y vamos a adecuarlo con todo el tema de embellecimiento, que son la pintura, el estuco, y hay intervención también de algunos muros, demolición, y adecuación también en cuanto al tema de la mampostería. En dos meses aproximado, pero hay que tener en cuenta también algunos factores, con el tema del clima, pero por ahí en dos meses, dos meses y medio. Se presentó un incendio en el centro de la ciudad de Buenaventura. Gracias a Dios, los bomberos reaccionaron de manera rápida y efectiva. Bueno, según información la doctora Diana, la directora del CLOPAC, nos informó que al frente de este se estaba presentando una conflagración en un asadero de pollo, al frente de la SAT, y llegamos acá, era un asadero de pollo, donde por acumulación de gases y grasas se hubo un recalentamiento de la... por donde sale después de la mente el humo, que me olvido ahorita el nombre, y entonces ocasionó el incendio de la chimenea, se ocasionó el incendio, gracias a Dios, estábamos en otra emergencia, pero llegamos, y ya se pudo controlar la emergencia. En este momento acaba de llegar la máquina número 5 de la subestación, que también se le pidió el refuerzo, porque la comunidad estaba totalmente asustada por ver la magnitud del humo y la grasa que salía de esa chimenea. Bueno, hacía mucho rato que no se presentaba estos casos, prácticamente, ¿cuál es el llamado a estos profitarios de estos restaurantes? Bueno, el llamado es que verdaderamente, trimestralmente, le hagan limpieza provisional a la chimenea, porque eso va acumulando grasa, y entonces, pues, limpiar un humo, eso es que tienen que tener unas varas largas, y en la parte superior se le amarra como una espátula, y una persona desde la parte de arriba o de la parte de abajo, con todos los equipos de seguridad, su monogafa, su guante, pues, cuando la chimenea está fría, se empieza a raspar, y ahí van quitando todo lo que es el óxido, y las grasas que están acumuladas en las paredes. Gracias a Dios, pues, no pasa a mayores, porque, pues, por recalentamiento, allá al lado queda, usted mismo queda una farmacia, donde hay puros químicos, a otro lado queda otro asadero de pollo, y, bueno, pues, la fortuna llegada de los bomberos, y gracias a Dios, pues, la comunidad hizo caso de evacuar el sector donde se encontraba la conflagración. Estamos lanzando NID. Pero, ¿y qué es NID? El Distrito de Innovación e Inteligencia Artificial, o NID, es, como su nombre lo dice, un lugar seguro de apoyo, asociatividad y colaboración, donde crecen las ideas, la innovación, la tecnología y el desarrollo. ¿Y eso a quién interesa? Si eres emprendedor y tu negocio tiene base tecnológica, NID es el lugar perfecto para ti. La Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Cali y la Cámara de Comercio se unen para apoyar a aquellos emprendimientos que quieren volar en el Valle del Cauca. En NID crecen las grandes ideas, los grandes proyectos y la innovación. Buenaventura, donde la cultura, la música y la tradición se unen para celebrar uno de los eventos más esperados del año. Acompáñanos en este Festival Folclórico del Pacífico y a coronar la Señorita Litoral. Será una noche llena de talento, de belleza y mucha tradición. Este festival celebra nuestra gente, nuestras raíces y nuestra tierra. Es un evento que tú no te puedes perder. Te esperamos en Buenaventura del 18 al 22 de septiembre para vivir el 34º Festival Folclórico de Buenaventura y el reinao Señorita Litoral. Buenaventura te espera con los brazos abiertos. Aquí vivimos en nuestro propio paraíso, el paraíso del presente y el futuro, de la felicidad, de la naturaleza, de la educación, el trabajo, el bienestar, de la biodiversidad, la salud y el deporte. Ese lugar se llama Valle del Cauca, el paraíso donde toda la vida volveríamos a nacer. Otra noticia positiva donde informamos que Buenaventura ya cuenta con una reina del litoral pacífico para el polo comicio del reinado nacional. Claro que sí, señor Carlos, muchísimas gracias. Para todos, mi nombre es Lina Inestrosa, soy representante de señora Litoral Pacífico colombiano, muy contenta de representar a estas hermosas mujeres de nuestro pacífico. Uno de mis objetivos, don Carlos, es seguir trabajando por la mujer. Llevo más de 13 años trabajando con muchas mujeres, madres, cabezas de hogar para darle un buen futuro a nuestros hijos. Esa es la importancia que tenemos aquí actualmente en nuestro reinado, poder seguir llevando ese legado de la mujer pacífica, de esa mujer trabajadora, inteligente, profesional. Ese es el objetivo que tenemos, don Carlos. Actualmente soy administradora de empresas, empresaria y trabajo con una comunidad de mujeres empoderadas, maravillosas y hermosas. Darles las gracias a usted, don Carlos, por permitirme estar aquí con ustedes y de poder también invitarlos a todos para que me acompañen al certamen de Señora Colombia que se va a realizar del 22 al 27 de octubre en la ciudad de Bogotá. Señora Colombia, prácticamente, ¿cómo fue elegido usted? Bueno, sí señor, nosotros fuimos elegidos desde el mes de octubre del año pasado, quedé como virreina de señora Valle y se me otorgó el beneficio de poderlos representar a ustedes, el Pacífico Colombiano como la señora Litoral. Fuimos elegidos, estuvimos acompañados de la gobernación del Valle del Cauca, también del representante y presidente, el señor Efraín, del cual nos otorgó esta banda que la llevó con mucho empoderamiento y con mucho amor por nuestro Pacífico Colombiano. ¿El objetivo suyo en este gran concurso? El objetivo es seguir trabajando por todas las mujeres colombianas, ese es mi objetivo, porque somos mujeres preparadas, inteligentes, que sacamos adelante nuestros hijos con mucho empoderamiento, con mucho amor, ese es mi objetivo grande que tengo, don Carlos. ¿Y traes esa corona para el Valle del Cauca? Claro que sí, para el Valle del Cauca y para todo el Pacífico Colombiano y poderle brindar a todas estas mujeres todos mis conocimientos, adicional a eso, seguirme contagiando de ese gran amor de todas nuestras hermosas mujeres del Pacífico. 16 personas fueron rescatadas en el mar del Pacífico colombiano, ya que éstas fueron presuntamente víctimas de un hurto en el mar. 2024, año del azul que nos une, tripulantes de la Armada de Colombia en desarrollo de operaciones de control marítimo y fluvial salvaguardaron la vía de 16 personas que se encontraban a la altura de la ribera de la Bocana sobre el río San Juan en el departamento del Valle del Cauca, que le hicieron llamados de auxilio, compañeros y chalecos salvavidas. Una vez, el personal militar que se encontraba a bordo de las unidades fluviales se acercó. Las personas informaron que habían sido asaltadas por cuatro hombres y una mujer que se encontraban entre los pasajeros, los cuales le robaron sus pertenencias, lo lanzaron al mar y se llevaron a embarcación. El personal militar les brindó los primeros auxilios y posteriormente una lancha de guardacostas llegó al lugar para trasladarlos al distrito de Buenaventura. La Armada de Colombia invita a estos ciudadanos y a las víctimas de diferentes hurtos a poner las denuncias para que las autoridades judiciales puedan adelantar los respectivos procesos y tomar las medidas pertinentes. La Armada de Colombia continuará adelantando operaciones que permitan contrarrestar los diferentes delitos y salvaguardando la vida humana en el mar. Asimismo, invito a la comunidad a denunciar cualquier acto sospechoso o delito a las líneas 123 y 146 disponibles las 24 horas del día. Protegemos el azul de la bandera el azul que nos une. Aquí vivimos en nuestro propio paraíso el paraíso del presente y el futuro de la felicidad de la naturaleza de la educación el trabajo el bienestar de la biodiversidad la salud y el deporte ese lugar se llama Valle del Cauca el paraíso donde toda la vida volveríamos a nacer La Policía Nacional en Buenaventura entrega un balance positivo en medio de las operaciones que se presentaron aquí en la capital del Distrito Especial de Buenaventura Muy buenos días La Policía Nacional como siempre en este tiempo ha sido reiterativo y ha sido una constante pues da un parte de tranquilidad y un parte muy positivo en el entendido de que las afectaciones en temas de homicidios y delitos de impacto se han reducido significativamente no sin esto y sin decir que aún falta seguir trabajando en algunas áreas focalizando este tema de delitos y pues es el trabajo que articuladamente con la comunidad venimos desarrollando En este orden de ideas podemos decir que frente a la ley 1801 que enmarca todo el tema de convivencia y seguridad ciudadana fueron efectuados 24 medidas correctivas de las cuales 12 fueron por armas cortopunzantes 2 prohibición al parrillero hombre 4 por superfacientes 1 en flagrancia 2 órdenes de captura y 6 motocicletas inmovilizadas además de eso recalcar y resaltar como lo he venido diciendo en cada una de mis intervenciones no solamente ante los medios sino también frente a las comunidades donde hemos llegado en los territorios todo este trabajo preventivo y de acercamiento con la comunidad que creo yo que siempre es relevante y nos trae muy buenos resultados frente a lo que queremos que es el mejoramiento de la convivencia en Buenaventura se realizó un encuentro comunitario en la comuna 11 donde se resalta la unidad y el trabajo colaborativo entre la comunidad un trabajo organizado por la policía comunitaria y articulado con todas las capacidades que nosotros tenemos y uniéndonos a esas necesidades por parte de la comunidad frente a lo que ellos requieren una actividad lo digo pedagógica en la institución educativa Santa Rosa instituciones educativas que en gran medida nos han hecho un requerimiento muy puntual de generar ese acercamiento con ellos y de que medida nosotros podemos intervenir algunos focos de inseguridad que en los establecimientos educativos se nos están presentando la presentación de un grupo del grupo gracias por elegirnos de lunes a viernes a través de K.B.L.S. producciones y el primer noticiero totalmente digital K.B.L.S. informa les damos a conocer que estamos dirigidos por Luis Enrique Núñez y estamos transmitiendo directamente desde la capital del pacífico colombiano el distrito especial de Buenaventura muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy de verdad me siento muy feliz por cada una de las cosas que están desarrollando ustedes a través del tiempo y les mando un abrazo y un beso de verdad me siento muy orgulloso de ser de Buenaventura City así que gracias a todos a ustedes un abrazo repito un saludo se me olvidaba para mi hijo Mayla Zahel Núñez Zapata que todos los días no se pierde este programa en las redes sociales y en televisión recordarles que estamos los sábados y los domingos a través de Telemar Canal 2 pero nos pueden encontrar cualquier día de la semana aquí en la plataforma de K.B.L.S. producciones de K.B.L.S. producciones en Facebook y en Youtube recuerden que nosotros somos la primera productora totalmente digital del pacífico colombiano y de Colombia entera así que chau chau esto es K.B.L.S. producciones siempre con una vista al futuro ¿Quieres degustar del mejor arroz chino de la ciudad y que se estremezca tu paladar? Ven a Arroz Chino Nuevo Asia y disfruta de nuestros platillos chuleta arroz paisa combinados chosué verduras ven y disfruta en familia ubícanos en la carrera quinta número 21 en el centro de la ciudad contamos con servicio a domicilio a los números 317 656 8539 320 732 31 13 Arroz Chino Nuevo Asia un deleite a tu paladar bienvenidos a Buenaventura donde la cultura la música y la tradición se unen para celebrar uno de los eventos más esperados del año acompáñanos en este festival folclórico del pacífico y a coronar la señorita litoral será una noche llena de talento de belleza y mucha tradición este festival celebra nuestra gente nuestras raíces y nuestra tierra es un evento que tú no te puedes perder te esperamos en Buenaventura del 18 al 22 de septiembre para vivir el 34to festival folclórico de Buenaventura y el reinado señorita litoral Buenaventura te espera con los brazos abiertos Agosto es el mes de las cometas y el canal Telemar te invita a elevar la tuya con creatividad participa este 24 de agosto en el festival de cometas de Telemar premiaremos los dos primeros lugares en dos categorías la cometa más elevada y la más creativa el diseño de las cometas debe incluir detalles alegóricos a Telemar o Codicer aplican condiciones inscríbete con tus datos personales antes del 15 de agosto en el correo concursostelemar arroa gmail.com transmitiremos el evento por el canal y nuestras redes sociales Telemar más nuestro en la esquina anda Marta ella quiere que la choque junto con sus amigas forman todo el despelote después de par de tragos se le sube el sofoco y que la coja y que la encho que la coja estos son amores mi amor Son amores, amores que matan, de los que ahorcan Amores que feren, amores que doy, amores que matan Oye, tóxica Son amores, estos son amores Amores que matan, de los que ahorcan Amores que feren, amores que doy, amores que matan Dame cuerpo, dame cuerpo, dame cuerpo, bebé Dame cuerpo, dame cuerpo, dame cuerpo, bebé Dame cuerpo, dame cuerpo, dame cuerpo, bebé Dame cue, 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 cue Por ahí anda Marta, anda con un mochito Cuando camina se le ve todo riquito Por donde pasa lo deja todo bobito Voy a hablarle yo antes que le callan los tipos Ella está buena y anda con sus amigas A ella le gusta que los tipos la persigan Y si no la aporta que mejor haga la fila Que le hable claro y que le pase pues su liga Es un amor que mata Amor de bandido Es un amor que mata A cualquiera traiciona Es un amor que mata Que no cree en cupido Es un amor que mata Ella tiene su tic Dame cuerpo, dame cuerpo, dame cuerpo bebé Dame cuerpo, dame cuerpo, dame cuerpo bebé Dame cuerpo, dame cuerpo, dame cuerpo bebé Dame cue, 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 cue Ella quiere que la enchocle Y se pasa de coqueta Se ve en la monstruona Y se ve inquieta Que son amores Amores de contones De fresa con crema Y que no falte de la enchocle Toma Eso es lo que tú querías Toma Marta me llama todo el día Toma En la casa de tu tía Toma 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 Eso es lo que tú querías Toma Marta me llama todo el día Toma En la casa de tu tía Toma 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 Dame cuerpo, dame cuerpo, dame cuerpo, dame cuerpo bebé Dame cuerpo, dame cuerpo, dame cuerpo bebé Dame cuerpo, dame cuerpo, dame cuerpo bebé Dame cue, 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 cue Cuerpo bebé Sony, Sony Off, RPM, Mati R, Dele, Hey Doggy, ¿con quién más? Ah, Tura está al fin, Jesús Bo, Bo Company, la de Fama y la de los B.U.U. Y el Edith, Jeffer Popo, y andamos con el chamaquito de los esquemas. Decirla, escucha, decirla, escucha, decirla, escucha, decirla, escucha. Siempre me da un like, no le tiro pa' atrás. Y si le doy un toque, sin motivo, sin necesidad de hablar. Siempre me da un like, no le tiro pa' atrás. Y si le doy un toque, sin motivo, sin necesidad de hablar. Baby, baby, dicen, use, dale, duro, quiere más. Se me pega pa' atrás, cuando me ve, ya le mete criminal, criminal, dicen, use.